Últimamente sientes que eres bastante banco en tus partidas Quieres activar tu modo tryhard, hacer un quíntuple date y no puedes porque falles bastante en tus ediciones Quisieras llegar a tener el nivel competitivo que tienen tus jugadores profesionales favoritos como Snacky o Yelty Y no puedes porque te sientes bastante inconforme con tu configuración actual Y haces el caso quedate hasta el final del video porque te voy a dar los mejores tips que no muchos jugadores te dicen Te voy a dar la mejor configuración de teclas para tu teclado Y una de las mejores sensibilidades que muchos jugadores profesionales no te dicen que tienen Para que no fallen sus ediciones y a la hora de disparar parezca que tengan aimbot Mi nombre es DinoFid, bienvenidos a un nuevo video en el canal y es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes Los invito cordialmente a suscribirse y activar la campana con todas las notificaciones activadas Para que no se pierdan de ningún futuro video que esté subiendo en este canal Tampoco olviden dejar su like y sin más que decir comencemos con este video En este video no solo les voy a dar una de las mejores configuraciones que yo considero que es buena para teclado y ratón Sino que también les voy a dar unos consejos y unos tips que les va a ayudar bastante a todos ustedes para que vayan mejorando Ya tiene poco más de un mes que sería el capítulo 4 y me imagino que la mayor parte de ustedes ya están acostumbrados al meta Para seguir mejorando yo siempre he dicho que lo que necesitas es una muy buena configuración de teclas y una muy buena sensibilidad Esto te ayudará bastante a que sientas comunidad y bastante confianza a la hora de jugar Y combinando todo esto créeme que vas a tener bastantes resultados buenos con unas buenas clasificaciones en torneos y ganando bastantes partidas Comencemos primero con la configuración del mouse Aquí yo les pasaré dos configuraciones y tú elegirás cuál de las dos prefieres Primero comenzaremos con la configuración y la sensibilidad para tener un aimbot Esta sensibilidad ya la recomiendo bastante si juegas el modo cero construcción Me van a dirigir al software que tiene su mouse Que sea que tengan un mouse Logitech, Razer, Redragon, etc. Su mouse tiene que tener un software Y si tu mouse no cuenta con ningún software de configuración Pues que esperas hermano, ve y cómprate un mouse Logitech, Razer o lo que te gustes Para esta sensibilidad ya recomiendo bastante que se pongan 800 de DPI en su mouse Y te estarás preguntando Dino, ¿por qué quieres que me ponga 800 de DPI? Tener una sensibilidad baja dentro del juego créeme que te va a ayudar bastante a no fallar balas Y dentro de Fortnite recuerden que tienen que poner otra configuración aparte Una vez dentro de Fortnite se van a dirigir a la configuración de sensibilidad de ratón Y en XY se van a poner 5.0 En sensibilidad de la mira y sensibilidad al puntar esto lo van a dejar en 25% Una vez tengan esta configuración se van a meter una partida Y van a ver cómo van a destrozar a todos sus enemigos con ese aim que va a aparecer aimbot Al principio puede que te cueste acostumbrarte, depende mucho tu sensibilidad Ya sea si juegas con sensibilidad alta o sensibilidad baja Puede que te adaptes bastante rápido o puede que te cueste bastante Pero te aseguro bastante que esto te va a ayudar bastante a la larga Ahora les pasaré una configuración bastante buena para el modo de construcción He de recalcar que yo no soy el mejor jugador del mundo jugando con construcción Yo hago mi esfuerzo así que les voy a pasar una configuración Que yo considero que es buena para jugadores no experimentados Comencemos con la sensibilidad de ratón Y para el modo de construcción yo siempre recomiendo que tengan una sensibilidad alta Esto lo recomiendo para todos esos jugadores que hacen movimientos bastante agresivos Si no eres de usar sensibilidad alta te digo que te va a costar bastante adaptarte A la larga te ayudará bastante ya que vas a aprender bastantes movimientos agresivos Para el mouse recomiendo que se pongan 1600 de DPI Para la sensibilidad de ratón dentro de Fortnite de XY recomiendo que lo dejen en 8.0 En sensibilidad al apuntar y sensibilidad a la mira déjenlo en 25% Y ahora vamos con la configuración del teclado La configuración de teclas que estoy a punto de pasarles con el teclado Es para que pongan el teclado en horizontal Muy importante ya que muchos jugadores juegan con el teclado en vertical Comencemos con la pared y esta la vas a poner en la letra Q Si un enemigo te agarra desprevenido vas a tener la facilidad de apreciar la Q Ya que la tienes al lado de un W y vas a cubrirte bastante rápido A la hora de reemplazar la pared de un enemigo vas a sentir bastante fácil esto El solo recomiendo que lo pongan en la letra C Y el cono recomiendo que lo pongan en el botón de alto Ambos botones están juntos y esto te ayuda bastante a la hora de hacer un triple edit A la hora de boxearte en una voz o boxear un enemigo va a ser bastante sencillo La escalera recomiendo que la pongan en dos botones En la letra V o en un botón del mouse Aquí ya depende de tus gustos así que recomiendo bastante que lo pongas en el mouse Considero que es más cómodo Y ahora les voy a dar el tip bastante bueno Que les va a ayudar bastante a mejorar a ustedes Y van a poder hacer unos series como si fueran un jugador profesional Y el consejo es usar programas externos Muchos jugadores de consola audien a los jugadores de PC por esto Ya que dice que hacemos trampa por usar programas que nos quitan el delay Y si es un poco de trampa pero es legal dentro de lo que cabe Forney no te va a manear por usar estos programas Ya que el mismo Forney permite que tu uses estos programas y eres un jugador de PC El programa para que tengas cero delay dentro de tu mouse se llama Antimicro En pantalla les voy a estar mostrando una configuración que ustedes van a tener que anotar Pongan pausa el video y vayan poniendo la configuración si ya tienen el programa instalado La función que tiene este programa es que te quita todo el delay que tienes dentro de tu mouse Y te hace el mouse más ligero El segundo programa que yo recomiendo y este es para quitar el delay en tu teclado Se llama Filter Case En pantalla les voy a estar mostrando la mejor configuración Ustedes pongan pausa y pongan esta configuración dentro del programa Si tu miedo es que estos programas tengan virus no te preocupes Yo los uso y no me han metido virus en mi PC Los links de estos programas los estaré dejando en la descripción de este video para que los descarguen Si alguna de estas configuraciones te sirvió me gustaría que lo dejes en los comentarios Y si les cuesta adaptarse no se preocupen es bastante normal Ya que la memoria muscular suele acostumbrarse a una configuración Tan solo jueguen y les recomiendo que hagan bastante free build Y esto los ayudará bastante a que se acostumbren Y si el video fue de tu agrado no olvides suscribirte y activar la campana Para que no te pierdas de futuros videos Y obviamente dejar tu like y usar el código DinoCook en la tienda de objetos Mi nombre es DinoFim y nos vemos hasta el próximo video Adiós